¡Wow! 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 ¡Me cobranteate! ¡Vamos! ¡Tiempo! Si te coge tu rap, entre el cuadrado No podes que la cultura vos giras de lado La temática es la excepción Vos no sos la decepción de la cultura Si no, que tendría que a tu madre haberte abortado Es así, fíjate como entra en la oración Desde que nació el serie Desde en la plaza, el aborto le pide legalización Pero es así, fíjate como entra y va al descanso Fíjate que en el rap entro y voy paso a paso Pero en esto fíjate como te rompo todas las cachas Cuando tome pisa fuerte y encima abajo está esta cucaracha Pero bueno, sabes como va El serie, el culo sabe que te voy a reventar No me voy a meter en tu juego de bizarrear Porque sabe que la inteligencia acá viste más Pero va, fíjate como vos no das más El rap que te enseño yo vine a clasificar No vine a perder el tiempo como vos Yo tiro la improvisación Te pego en la cara, perdés la noción Por eso que aprovecho la ocasión Porque a vos te dejo tu novia Porque quiso tocar ahí abajo y se llevó una decepción Por eso es que yo vengo, yo la coto No te toques el hombro croto Porque de esto te aborto Date cuenta que me dicen Me dirían que haber abortado Pero estoy acá para rapear y ganarte Por eso cada vez que yo la coloco Fíjate no me equivoco Y vos sos la decepción Porque cada vez que yo me cebo Te dejo medio loco Y te demuestro que sirvo la competición Por eso que en esto yo vengo cebo Cada vez que en esto en cope Yo pengo los huevos Y vos que pones Cada vez ribos el anclaje Yo soy un rapero Humilde, vos del caretaje Por eso cada vez que yo la saco Fíjate que en esto No te doy la mano 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 Yo vine a la competición a demostrar una revolución O sea, yo vengo a rapear No hay que me traigan a esta decepción A esta decepción Porque seguro que en esto Hacemos freestyle Fíjate de nuestro progreso Por eso es que hoy hablaban de la trampa Vos venían la trampa A comer el queso Por eso que en esto yo vengo y me cebo No me va la cabeza pa' los costados Porque cada vez que en esto estoy cebado Por lo menos tienes que estar Soplándote la oreja Tu hermano Las rimas Por eso es que me cebo Lo está buscando para que te enseñe Por eso es que en esto es normal que yo me empeñe A mi nadie me enseñó Mi crecimiento a ver de detalles lo viste Por eso es que en esto yo me cebo Es que este En esto yo hago así Fíjate como es la poesía Sabes que en el rap soy la guía Este dice que yo vine a comer el pecho Que estoy en la trampa En si se enteré al rap Nunca encontré la salida No la quise encontrar Esa es la realidad Fíjate como serie Vos de acá te vas Porque Fíjate como En esto sos pana Vos sos bienvenido Solo porque entregás tu hermana Pero bueno En esto Sabes que va a rapear Yo soy del caretaje Vos de la caretaje De concher Pero bueno En esto Fíjate como entra Y va la improvisación Habla de mi novia No tenés noción Pero En esto lo hago así En esto va prepleja Yo no hablé de tu novia No hablés de la mía Porque yo a la ranchada Nunca la dejo Por una concha vieja Encima va para atrás De la rima Del serie de acá Mira vieja Que gusto Que me miramos La novia del serie La novia del serie 3, 2, 1 Pasa serie